buenas tardes apreciado público bienvenidos a la tercera sesión del conversatorio organizado por el esquemar la universidad nacional de la sede caribe y a todos les damos una bienvenida iniciamos la tercera jornada como les comentaba básicamente orientadas y estudios sobre la biodiversidad marina en esta oportunidad nos acompañan cuatro expositores uno de ellos el profesor arturo acero quien va a empezar la charla de esta tarde el profesor de bencea de la procesada dueñas y el luis guerra que es un estudiante del programa de doctorado en ciencias del mar es que muy gente me dio la oportunidad es con para que siempre las esposas después o sea explorando la conexión entre comunidades de autoridades de aguas especiales a profundas de la profesora luis adueñas y terminamos con la charla a recifes de coral incrementan el potencial de carbonos en el pasto marino vamos entonces a la presentación de la primera charla el profesor arturo acero es biólogo marino con estudiantes de maestría en la universidad de miami y doctorado en la universidad de tucson profesor de la universidad nacional de colombia desde hace más de 30 años y vinculado directamente al sesimar de la sede caribe y toda su vida la dedicaba al estudio de los peces su alta experiencia le ha permitido ser un consultor internacional sobre los peces y además de eso compone la labor muy interesante será de ser el jefe y toda la revista lima mar de bolsín de investigación marina y costera sin más preámbulo los dejo con el profesor acero y escuchar la biodiversidad y manejo de peces marinos en colombia buenas tardes quisiera estar seguro de que si está apareciendo en un y medio no lo veo no sé si por facebook que está saliendo pero en un y medio no en youtube no yo si te oigo arturo adelante no me oyes pero pero no por youtube no aparece no sé si por facebook lo está haciendo ahora sí ya hay más bueno ok muy buenas tardes entonces a nombre del instituto para el estudio de las ciencias del mar y del grupo de investigación fauna marina colombiana biodiversidad y usos es muy placentero para mí presentar esta tarde una un recuento de algo de lo que conocemos sobre nuestra biodiversidad marina en cuanto a peces y cuáles son los problemas que ellos encuentran para su supervivencia y debo agradecer ante todo al doctor ross robertson del instituto smithsoniano en panamá que muy gentilmente me permitió utilizar alguna de sus diapositivas para esta presentación siguiente siguiente por favor ok bueno desde hace unos 20 años los biólogos interesados en los peces marinos también nos hacemos llamar y publicamos el libro rojo de peces marinos la primera edición salió a comienzos del siglo en el 2017 salió la segunda edición que es mucho más detallada y amplia que la primera y basándonos en buena parte en la información recopilada por la enorme cantidad de investigadores que trabajó en el libro rojo que fueron es un libro editado por siete investigadores adscritos a cinco diferentes entidades colombianas de de índole privada y pública y una gran cantidad un enorme elenco de diferentes autores de las fichas entonces tomando esta información y juntando con la con la experiencia previa elaboramos esta publicación que salió en la revista de la academia colombiana de ciencias exactas físicas y naturales también en el 17 discutiendo un poco las amenazas que enfrenta la biodiversidad díctica de nuestros mares siguiente por favor listo entonces este cuadro nos entrega unas unas cuantas cifras en colombia si incluimos toda la riqueza díctica los peces que existen en los dos océanos que adornan pues nuestro mapa del mar caribe al norte y el océano pacífico al occidente y además tenemos en cuenta que contamos con al menos siete cuencas dulce acuícolas independientes entre sí que cada una constituye un pequeño universo con su fauna y sus condiciones entonces esos cuatro mil cien especies de peces aproximadamente que habitan en aguas colombianas constituyen un 12 por ciento de la del acervo mundial de especies de peces marinos si debe de la acervo mundial de peces perdón si consideramos solamente los peces marinos que son alrededor de 20.000 especies en el mundo el número total de especies de peces es 34 mil 500 aproximadamente entonces esos cuatro mil cien hacen 12 por ciento pero si consideramos solamente los peces marinos que constituyen alrededor de 20.000 especies en el mundo en colombia poseemos unas 2.550 especies de peces marinos eso es no sube un puntito más estre por 13 por ciento del mundial en algún momento pues se ha expresado que 10 por ciento de la biodiversidad mundial ya hace a un país mega diverso entonces sin duda nosotros somos mega diversos en cuanto a peces tanto dulce acuícolas como marinos ok si nos dedicamos únicamente a los peces marinos que es lo que nos ha congregado hoy e encontramos que tenemos tres grupos importantes distintos de cortados que son denominados peces el primer cortado quiere decir todos aquellos animales que tenemos o en algún momento tenemos un cordón dorsal en nuestra en nuestra vida en nuestro desarrollo ese primer el primer grupo al cual no vamos a mencionar sino muy rápidamente hoy es el grupo de los mixínidos estos cordados no son en realidad ni siquiera vertebrados únicamente califican calificarían como invertebrados porque carecen de vértebras y además se diferencian claramente de los vertebrados mandíbulados en que su sistema masticatorio su aparato masticatorio no consiste de una mandíbula superior y una inferior sino de una estructura circular armada de dientes córneos el sistema de masticación es totalmente distinto hoy en día se considera que en nuestros mares existen unas nueve especies algo menos con seguridad no llegamos a 10 las nueve especies de mixínidos de los cuales 7 están en el mar caribe mc y 2 en el océano pacífico que hace escuadrón el cuadrito 12 del océano pacífico ninguna de estas especies obviamente está está amenazada ellos habitan por debajo de 200 metros de profundidad y pues todavía las amenazas no no llegan todavía esa profundidad tan fuertemente los otros dos grupos son aquellos a los cuales vamos a dedicar buena parte de esta en esta presentación uno son los peces cartilaginosos conocidos técnicamente como con directos los cuales incluyen alrededor de 140 especies en nuestros de nuestras aguas 110 en el mar caribe y 70 en el océano pacífico por supuesto si sumamos 110 y 70 no da 140 lo que sucede es que los conductos los peces cartilaginosos son animales frecuentemente de grandes tallas tallas por encima de 23 e incluso más allá de cinco metros lo cual los hace animales supremamente nadadores que pueden que ocupan muy diferentes regiones de los océanos y sucede que están al mismo tiempo tanto en el océano pacífico como en el mar caribe pero si vamos al asunto de las amenazas que sufren estos peces cartilaginosos encontramos que en el libro rojo se después de todos los debates internos del grupo de trabajo se encontró que 41 especies de las 140 que existen en nuestros mares están amenazadas eso es el 29 por ciento e interesantemente la amenaza parece ser ligeramente superior a algo superior en el océano pacífico el 33 por ciento de las 70 especies de de conflictos del océano pacífico se consideran amenazadas un total de 23 los conflictos otra vez son animales frecuentemente de gran talla y pues de cierta importancia económica y comercial por supuesto no estamos hablando ni siquiera de las de las famosas aletas de los tiburones lo cual pues lo constituye más en objetos de pesca entonces el pacífico tiene un mayor esfuerzo pesquero una mayor y hay mayor amenaza quizás por pesca en el océano pacífico sigamos a los teleosteos que por supuesto son mucho más ricos en el grupo es mucho más ricos especies mucho más diverso se considera que hay unas dos mil cuatrocientas especies en total en mares colombianos el caribe es enormemente más diverso lo que sabemos hasta ahora unas mil cuatrocientas cincuenta especies y mil novecientas cincuenta en el océano pacífico si vamos a las amenazas 89 especies de peces óseos en total se consideran amenazadas eso es en colombia eso es el 4% de las especies marinas que tenemos de peces en el caribe es el principal factor de amenaza sobre los peces óseos aparte de la pesca que la sobrepesca es un poco menos se siente un poco menos en los teleosteos que en los convictios en los teleosteos de la destrucción del hábitat la destrucción de los hábitats costeros ha sido supremamente lesiva para los teleosteos manglares praderas de palacia arrecifes han sufrido diferentes impactos entonces el 5% de las especies de peces marinos del caribe se consideran amenazadas y sólo el 3% de las del océano pacífico si se totaliza de esto tenemos unas dos mil quinientas cincuenta especies de un quinientas cincuenta especies en él en el al mil quinientas cincuenta del mar caribe y unas mil veinte un poco más de mil mil en el pacífico y el 5% de ellas en total están amenazadas alrededor en el promedio siguiente por favor ok para que aparezcan bueno este esquema es lo que se conoce como un árbol genético entonces ello todo lo que este esquema muestra es una hipótesis de las relaciones entre los diferentes grupos que están involucrados en él en el esquema entonces este es un árbol que pretende representar algunas especies las relaciones filogenéticas las relaciones de parentesco entre algunas especies de cordados entonces vemos ahí un total de cuatro ramas una para los agnatos o sea para los peces que se consideran sin mandíbulas aunque el mandíbulas son redondeadas otra para los peces cartilaginosos otra para los peces socios y quise incluir una cuarta rama para los mamíferos para que veamos todos como dijo el profesor lópez de mesa hace más de medio siglo todos venimos de las sardinas dijo él en esa época bueno ok entonces la primera rama son los agnatos que incluyen como ya dijimos los los mixínidos animales vermiformes sin vértebras sin mandíbula superior ni mandíbula inferior y que viven por debajo de los 200 metros en nuestros mares y pasamos otra vez ahora sí a los peces cartilaginosos los peces cartilaginosos se dividen básicamente en dos grandes grupos pues sólo el asmo branquios se dividen dos grandes grupos uno para los tiburones y otro para las rayas la principal diferencia la diferencia más fácil entre un tiburón y una raya es que los tiburones las aberturas baranquiales son laterales en las rayas son ventrales y yo si uno necesita ver la abertura para que ales a una raya tiene que colocarla con el vientre hacia arriba esa es la rama de los peces cartilaginosos que son animales totalmente independientes dentro del film de los cordados de los peces óseos los peces óseos constituyen otra rama y hoy vamos a hablar rápidamente darse alguna información sobre las gambusias los meros y el sábalo y pues por allá tenemos a nuestros a los mamíferos otra vez que por supuesto son tetrápodos somos tetrápodos y somos parientes lejanos de los peces óseos siguiente por favor ok entonces el primer grupo al que quiero hacer referencia la charla está enfocada principalmente a entregar alguna información sobre las especies que durante el libro rojo se consideraron críticamente amenazadas o sea aquellas especies que hemos llevado prácticamente al borde de la extinción están a punto de ser si ya no lo están de ser estirpadas completamente de nuestros mares entonces el primer grupo que vale la pena que tengamos en cuenta ni que tratemos de no olvidar es el grupo de los priestis o las peces los peces sierra siguiente por favor ok estos los peces sierra son rayas enormes rayas alargadas por lo general las personas pueden pensar que se trata de tiburones estos animales no son tiburones las aberturas branquiales son están en posición ventral se trata de una raya y estas rayas que alcanzan longitudes de más de 5 metros y pesos por encima de los 400 kilos están equipadas de una prolongación rostral armada a su vez esa prolongación de unas escamas modificadas a modo de dientes entonces esta que tenemos aquí ilustrado primera primeramente es priestis pectinata que es una especie más o menos restringida siguiente por favor más o menos restringida al océano atlántico es decir solo está en las costas americanas sobre el atlántico tropicales y subtropicales sobre el atlántico y en las costas africanas y también está registrada del mediterráneo entonces la forma en que uno reconoce a priestis pectinata con respecto a priestis y a priestis priestis que la otra especie es que tiene un número mayor de dientes si contamos los dientes a cada lado en este individuo pues se deben sobrepasar los los 25 26 dientes y se trata de priestis pectinata siguiente en el caso de priestis pectinata que la especie que acabamos que acabamos de ver ilustrada ella ocurre ocurría antes frecuentemente sobre aguas muy someras estuarios desembocaduras de ríos pero también en aguas claras hay registros de esta especie por ejemplo en las bahamas y en los callos de la florida que son sitios de aguas claras no solamente entonces ocurrían en estuarios habitaban estuarios este por su parte es priestis 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 tiene una distribución que incluye al pacífico americano y también al caribe y al resto del océano atlántico christi es la siguiente por favor priestis priestis denominada la el pez sierra de dientes grandes por general el número de dientes a cada lado no es mucho mayor de 20 tienen menos dientes y más grandes que priestis pectinata este es priestis priestis siguiente hoy hay cierta variación en la forma del del peine en la forma de la estructura armada de la sierra siguiente esto por ejemplo esto se trata de la misma especie de este que estamos viendo en este instante y el que pasará a continuación se trata de la misma especie pero tiene mucho más tiene mucho más mucho más son mucho más paralelos los lados del de la sierra lo importante aquí aparte de las diferencias taxonómicas entre las dos especies es que estos animales han sido fuertemente castigados y estripados por la pesca de arrastre la pesca de arrastre que se puede hacer de forma semi industrial o sea con barcos con barcos pesqueros o de forma artesanal de forma manual como hacen nuestros pescadores aquí en toda la región de santa marta con el chichorro en el agua y se remolca por los hombres en la playa estos artes de arrastre todos ellos ciertos son nocivos para una gran cantidad de peces y los peces sierra por supuesto lo son entonces los últimos registros que tenemos de estas especies son los siguientes pristis pectinata hay un individuo vivo en el oceanario de las islas del rosario individuo que tiene más de 20 años de estar en confinamiento en ese en ese oceanario y uno o dos especímenes que han capturado este siglo en el pacífico chocuano de pristis pristis de la especie que también está en el pacífico mexicano son los únicos registros colombianos recientes que pudimos detectar la situación de estos peces es realmente catastrófica no se puede estar más cerca de la extinción de lo que ya están los peces sierra entonces es algo a tener en cuenta si se llegase a localizar una población o al menos algunos individuos de esta especie valdría la pena alguna de estas dos especies valdría la pena hacer el esfuerzo de estudiar estos sitios y ver cuál es el tamaño de la población etc lo que hay siguiente siguiente por favor es listo entonces ya dejamos atrás a los peces cartilaginosos no vamos a mencionar hoy más a los elasmobranquios son los únicos elasmobranquios hay una enorme cantidad de rayas y tiburones amenazados pero los únicos que están críticamente amenazados o sea al borde de la extinción si no si no es que ya están extintos en nuestros mares es el son los peces sierra los demás rayas y tiburones todavía no han llegado a ese estado tan lamentable entonces pasamos a los peces óseos óseos vamos a empezar con el sábado el sábado megalops atlanticus es un animal también enorme supremamente vistoso adornado por escamas de gran tamaño es un animal considerado en eeuu se le considera un pez deportivo no un pez comercial en el sentido pues de consumo sino un pez deportivo un pez que las personas personas van a pescarlo y se están algunas horas un largo rato de pescarlo es un asunto para controlar el estrés y demás en la pesca de estos animales y después los libera bueno entonces el sábado es un pez relativamente generalizado siguiente por favor o sea lo que se puede decir un poco arbitrariamente llamar primitivo y ellos mantienen la comunicación entre la vejiga gaseosa y el tubo digestivo esa comunicación primigenia porque la vejiga gaseosa que son nuestros mismos pulmones la vejiga gaseosa es un derivado del tubo digestivo y entonces el sábado como la comunicación se mantiene todavía al ser un pez generalizado el sábado lo es capaz de saltar fuera del agua tragar a aire y pasar el aire por ese conducto a la vejiga gaseosa y respirar aire atmosférico por lo tanto el sábado lo puede vivir en condiciones supremamente anóxicas y remontar ríos viven lagunas ciénagas diferentes ambientes interiores continentales y también en alta mar como en el mar a mar abierto como lo vemos aquí en este en este arrecife el sábado lo siguiente por favor desde hace al menos 50 años en uno de nuestros de los investigadores que trabajan en la 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 ideología moderna colombia fue el profesor sueco george dal que el inderena público en el 71 los peces del norte de colombia no voy a leer este párrafo yo creo que ustedes lo pueden lo pueden leer el problema donde los programas y que todavía en el caribe colombiano el caribe continental afortunadamente no en el insular del caribe continental es la pesca con dinamita pesca con dinamita es una práctica absolutamente perversa que es no 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 puedo imaginarme cuando se institucionalizó en nuestro país pero después de la segunda guerra mundial yo creo que empezó a usarse ampliamente de modo que hay una enorme esto ha causado mucho daño a pesca como el sábado entonces muchos de ustedes me podrán decir no pero yo voy al mercado o voy a ver a las capturas de los pescadores en la ciénaga y veo los botes o las empresas del mercado llenas de lo que ya lo que se llaman sabaletes los sabaletes son sábados de 30 40 70 centímetros son animales supremamente numerosos en nuestros cuerpos de agua costeros pero que no se han reproducido cierto creemos que los sábados que actual que existen que son pescados por ejemplo en la siena grande vienen de los reproductores que quizás estén en la guajira o quizás más al oriente pero no no hay reproductores en la región de santa marta por ejemplo no se han detectado desde hace muchos años reproductores de sábados en la región de santa marta entonces la situación a pesar de su enorme abundancia aparente cierto se trata de juveniles de individuos que no se han reproducido y que por lo tanto no 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 constituyen pues una 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 garantía para el mantenimiento de esta especie en nuestros aguas siguiente pero interesantemente al ser el sábado un pez tan tan habilidoso para ocupar diferentes ambientes acuáticos el sábado desde que se abrió el canal de panamá hace ya más de un siglo después de 1910 e ha cruzado a través del canal desde el caribe desde el océano atlántico hasta el océano pacífico y alarmado pues informados de esta situación decidimos ir hasta el pacífico chocuano y por supuesto encontramos encontramos la presencia de este de esta especie en el pacífico chocuano es muy interesante porque se trata un enorme depredador los las habitantes los habitantes del pacífico los pescadores del pacífico chocuano no lo utilizan no lo capturan tratan de evitar su captura porque es un animal como ya les dije que puede estar horas el pescador tratando de subirlo a bordo pero ya está en el pacífico chocuano es ahí capturan individuos de gran talla y es una situación interesante y paradójica porque la especie está críticamente amenazada en el caribe es un invasor del pacífico americano y yo no sé cuál será su estatus allá ni cómo se podrá manejar esto desde el punto de vista administrativo siguiente por favor ok y de lo de los gigantes como los peces sierra y los sábados quiero hacer una mención también rápida sobre las gambusias nosotros poseemos los es la gambusias y pertenece son pecilios peces pequeños usualmente de que viven en cuerpos someros de agua pueden ser de agua dulce de agua estuarina de agua salobre pueden ser de agua marina pero costera muy costera los pecilios son capaces de habitar estos ambientes someros son peces de menos de 10 centímetros que se diferencian de la mayoría de los peces óseos porque tienen fecundación interna los machos tienen un órgano populador que es un derivado de de la de las de los primeros radios de la letra anal ahí se puede ver en ventralmente en este pequeño individuo los pecilios incluyen por lo menos dos gambusias dos especies de gambusia y dos especies de poesil ya en nuestras cuerpos en el caribe tanto en el caribe continental como en el insular entonces quiero referirme hoy rápidamente a las gambusias gambusia es un género que fue descrito por el dictólogo cubano del siglo 19 felipe pues ya lo hoy y es lo que hacía referencia es que estos peces son tan pequeños y tan insignificantes pues para la mayor parte de los ciudadanos que en cuba en su lenguaje coloquial ellos llaman gambusinos cuando no se pesca nada pescaste gambusinos entonces pues llamó gambusia estos animalitos estos animalitos como ya les dije tienen menos de 40 centímetros ocupan ambientes muy someros y al tener fecundación interna su distribución y su dispersión es más 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 complicada no es tan sencilla no se dispersan no tienen larvas las las hembras dan a luz las crías vivas por lo tanto tienden a permanecer en el mismo sitio donde fueron paridas por consiguiente es relativamente fácil que estos animales sufran sufran por destrucción de hábitat por contaminación pulso extensivo de los cuerpos de agua para agricultura ganadería en fin y esto es lo que está sucediendo con gambusia lemetrei en la sienaga del totumo gambusia lemetrei es una especie muy poco conocida de especílido que fue descrita por henry fowler en los años 50 en honor de uno del patriarca de los lemetre en cartagena y prácticamente eso es lo siguiente que se sabe es que aparece en el libro rojo de 2017 como una especie críticamente amenazada porque el totumo lo está igualmente pasa puede estar pasando con gambusia estiputeus que es de la isla de san andrés y que es muy similar a esta que estamos ilustrando aquí que se trata de gambusia lemetrei los animales están amenazados pueden desaparecer sin que prácticamente sin que nos demos cuenta porque no constituyen un peces comerciales ni de interés salvo como animales de forraje para peces más grandes y por ello es su enorme importancia el siguiente por favor bueno y no no es posible terminar una 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 presenta charla sobre nuestros peces marinos sobre todos los amenazados sin hacer alguna referencia a los meros a los meros los meros son serránidos de miembros de la familia serrán y de peces óseos ya desde el principio de los años 90 empezamos a manifestar pues que estos que el mero guasa de pinefellus y tajara estaba en situación complicada siguiente el mero guasa al igual que los peces sierra es un patrón que se repite que el sábado no cierto es un gigante y los gigantes ser gigante tiene muchas ventajas pero también hay un depredador muy mayúsculo que está interesado en obtener toda esta biomasa entonces el mero guasa ha sido sobre pescado enormemente en nuestro mar caribe en particular porque ellos no alcanzan la madurez sino hasta talla de un metro entonces y para un pescador un mero de 60 70 centímetros ya es una captura importante y puede hacer el día de modo que estos animales son pescados a lo largo de toda nuestra costa caribe a tallas pequeñas juveniles igual que sucede con el sábado estos peces además el mero recluta en o sea los sus primeras etapas sus etapas juveniles las pasa en los ambientes de manglar y el manglar es otro de los ecosistemas costeros que está también fuertemente amenazado el sujeto pues a la estación a la contaminación etcétera de los los juveniles siguiente de él del mero guasa otra recluta en ambientes someros manglares para era de talacia y están sujetos a sobrepesca siguiente y el otro mero enormemente amenazado en nuestro las costas es el mero criollo epinefelus estriatus en 1980 fuimos por primera vez nosotros pues el grupo de investigadores fuimos a la isla de providencia con el ánimo de hacer una línea de base de cuál es la situación de la fauna la flora los ecosistemas de la isla de providencia y para nuestra sorpresa y alegría encontramos que el mero criollo que alcanza como hasta un metro de longitud el mero guasa tal vez olvide mencionarlo el anterior un animal de más de dos metros de longitud y cerca de media tonelada de peso el mero criollo el pinefelus estriatus en el que estamos viendo ahora es una especie netamente recifal todo su ciclo de vida ocurre en el arrecife sobre todo el arrecife coral y lo en la isla de providencia era enormemente abundante regresamos el año pasado al marco de la expedición si flower siguiente y encontramos que ya esta especie de números que con absoluta seguridad eran andado eran del orden de los miles en los años a principios de la década de los 80 ya actualmente ha sido prácticamente estirpada de nuestros mares de nuestros arrecifes en la mayor parte y eso incluye también las islas pequeñas y locales entonces que tenemos como un resumen de esta presentación quisiera pues que tuvieran en cuenta que la sobrepesca la pesca indiscriminada sin control de sin un manejo apropiado en conciencia de parte de los pescadores de los usuarios de los administradores de todos los que estamos involucrados pues la sobrepesca siempre será una amenaza en particular para los peces grandes y como segundo factor a tener en cuenta que contribuye a la merma considerable de nuestros recursos es la destrucción de los ambientes costeros entonces la destrucción de los manglares de las pruebas de talasia de otra faneroga más de los arrecifes rocosos y coralinos costeros pues siempre va a traer más pobreza más miseria porque la pesca con dinamita la pesca con artes nocivas pesca arrastre intensiva termina por extirpando una cantidad de peces de juveniles de las formas más tempranas que son las que más tarde van a integrar nuestra nuestra nuestro mercado o van a darle comer a los peces que nos interesa conservar muchas gracias espero pues a ver y quedo atento pues a las preguntas que ustedes puedan formular muy amables muy muy gracias por hacer lo muy interesante es la charla y sobre todo resaltar las especies de peces que tienen un alto riesgo o están en peligro de extinción pasamos a la segunda charla a nombre del profesor de bensea que sea es el doctorado en texas y se ha dedicado prácticamente toda su vida de las esponjas actualmente es profesor de la universidad nacional del caribe vinculado al cecimar y es el coordinador del programa en ciencia biología línea y biología marina tanto el maestro como el doctorado por favor profesor sea lo escuchamos buenas tardes muchas gracias a los organizadores de este conversatorio por invitarme es un privilegio para mí hacerlo también muchas gracias a los asistentes a los oyentes y ya los que estén interesados en este tema entonces la idea del día de hoy es hablar sobre las esponjas que son que hacen y para qué sirve entonces procedamos que son las esponjas bueno comencemos diciendo que son animales viven fijos al fondo sea están pegados no se mueven su cuerpo se sostiene por un esqueleto de agujas de vidrio cementadas por una forma de colágeno que se llama esponjina y la característica más importante es que tienen un sistema interno de canales a través de los cuales bombean agua de la que filtran pequeños organismos de los que se alimentan y en la que luego depositan sus desechos y esa agua sale por unos orificios de salida que se llaman ósculos el bombeo de agua lo hacen unas células especializadas que se llaman coanocitos que tienen un flagelo como una especie de látigo que con el batimiento sincronizado generan el flujo y un collar a través del cual capturan las partículas pequeñas y las esponjas no son tan diversas como los peces hay unas 8400 especies descritas de un estimativo del doble y están divididas en cuatro clases en la primera clase se llama exacto en él y da que son las esponjas de vidrio que están conformadas su esqueleto por gran cantidad de espículas silicias de uno o seis ejes de crecimiento a veces fusionadas en un esqueleto duro tridimensional como se ve en la foto a la derecha son exclusivamente marinas y viven principalmente en aguas profundas yo pues he visto alguna en alguna colección pero nunca useando la segunda clase la clase calcárea que se distingue de las demás porque las espículas en lugar de ser silicia social de vidrio son de carbonato de calcio son unas esponjas muy pequeñas que viven bajo piedras y en ambientes es críticos debajo de corales en cuevas en grietas etcétera el tercer grupo se llama homos clero morfa que contiene menos de 100 especies exclusivamente marinas de aguas someras y tienen también espículas silicias pero de cuatro ejes pero con frecuencia de dos y tres y finalmente la más importante e interesante que junta el 95 por ciento de las especies y de la que vamos a concentrarnos en esta charla de hoy en la clase de hemos pongie tiene espículas silicias de uno dos o cuatro ejes que están cementadas con poca o mucha esponjina y a veces hay unos grupos que son sólo es de sólo esponjina son marinas y van hasta los 7000 metros de profundidad y interesantemente hay tres familias que conquistaron el agua dulce las esponjas vamos a hablar de las de hemos pongas de aquí en adelante pues tienen diversas formas colores tamaños aquí vemos unas que son como unas costras delgadas que llamamos revestimientos de distinto grosor color tamaño a las hay masivas irregulares regulares más gruesas más delgadas la que vemos arriba a la derecha está enterrada semi enterrada en la arena y recubierta de sedimento hay en forma de arbusto ramificadas las ramas pueden ser erectas o pueden ser rastreras ahí las hay en forma de esferos de abanicos perdón de esferas de esferos de abanicos en forma de tubos solitarios o en grupos estos tubos pueden ser limpios en la piel o pueden estar recubiertos de otros organismos que se les pegan encima las hay de vasijas que son las más grandes y acá abajo a la derecha vemos la característica esponja del barril del caribe es esto esponja muta que puede alcanzar uno o más metros de altura y de diámetro y un grupo interesante son las esponjas excavadoras de coral que son capaces de penetrar el esqueleto de los corales y de conchas de bivalvos y de otros moluscos haciendo galerías y túneles y viviendo dentro de ellas y sacando solo algunas partes a través de las cuales ellas están y bombeando el agua para obtener su alimento para ilustrar que las esponjas son animales entonces se han hecho pues análisis filogenéticos y evidencia bioquímica y evidencia morfológica y microscópica que pues indica que son animales los animales están agrupados en el gran grupo de los metasodos y estas que son las más primitivas se generaron a partir de unos protozoarios que se llaman los coano flagelados que tienen ese mismo tipo de células que les mencioné que tienen un collar y un flagel y pues las esponjas es el grupo más primitivo de todos los animales y pues se comparte con los grupos hermanos basales como los corales los gusanos y demás bueno las esponjas entonces se nutren por la filtración y realizan el bombeo de agua por el batimiento de los coano citos aquí les voy a mostrar un vídeo corto en donde se pone una florecerina sódica que florece en el agua en la parte basal de la esponja y ella entonces se ve cómo es la velocidad y la cantidad del impulso de ese movimiento del agua que ellas están generando y a partir de la cual están filtrando también tienen la opción de hacer fotosíntesis en su nutrición pero no por ellas mismas sino porque tienen una serie de algas microscópicas fotosintéticas asociadas especialmente cerca de la piel en un caso la mayor cantidad son unas cianobacterias o algas verdes azules y en el caso de las esponjas excavadoras tienen estas áreas microscópicas soxantelas que son las mismas que tienen los corales y entonces hay una traslocación de nutrientes producidos por la fotosíntesis de las algas a las esponjas ellas crecen en general lentamente son longevas y estas esponjas grandes pueden tener varias décadas por ejemplo individuos de más de un metro de la esponja del caribe del barril del caribe es esto esponja muta puede tener más de 100 años y el individuo más grande visto se le calculan unos 2.300 años con lo que se les llaman las secuoyas de los arrecifes y las esponjas como todos los animales y bueno todos los organismos se reproducen sexual y asexualmente en la parte sexual pues no tienen su sistema reproductivo no tienen órganos como tales sino que las cédulas reproductivas están dispersas en el cuerpo como sistema de aparamento pueden tener sexos separados o pueden ser mafroditas y el modo reproductivo pueden ser de fecundación externa o de fecundación interna y de y de incubación de las largas aquí vemos un ejemplo de fecundación externa de una esponja en forma del átigo del caribe aquí al lado izquierdo vemos cómo está el macho votando esperma que parece que esté fumando y en el lado derecho vemos la hembra que está entonces votando huevos que se ven mucho más granulosos y a medida que se acerca vamos a ver cómo a través del ósculo está estas están saliendo estos estos huevos que serán fecundados en el agua y la larva entonces se viajará y se depositará y se fijará en otro lugar en el caso de la fecundación externa interna perdón entonces la esponja hembra va a absorber a través de su sistema alimentario el espermatozoide que será llevado a que fecunde el huevo y se incubará una larva que después de un tiempo será liberada pues aquí en esta imagen en este vídeo vamos a ver van a ver estas larvas cómo van a salir a nadar ahí pasó una aquí va a salir otra vamos a ver ya les aviso para que estén pendientes ahí salieron dos las libera hay una tercera las va liberando y ellas entonces nada ni van a buscar un lugar nuevo donde fijarse vamos a ver que en un momento van a salir otras más ahí salió otra y esto pues lo comprobamos porque pusimos una bolsa encima y capturamos las larvas y luego las miramos al microscopio y efectivamente lo mostramos ahora aquí van a salir más y también ven cómo es la potencia de la corriente que está generando la esponja aquí salió una otra y listo me parece que eso es todo ok bueno también tiene reproducción asexual o sea que pues no hay fecundación una muy característica de las esponjas sobre todo las de agua dulce y las que enfrentan situaciones de hielo de congelamiento en invierno unas estructuras que se llaman gémulas que vemos una abajo a la izquierda que se trata de un cuerpo central con células madre recubierto de una coraza protectora con espículas y otras estructuras de tal manera que resisten la sequía y resisten el congelamiento y cuando regresan las condiciones apropiadas entonces van a volver a germinar otra opción son las gemas que es lo que vemos en la fotografía de la derecha en donde la esponja genera un pequeño cuerpo lateral que crece se adhiere al sustrato y se separa del padre y forma una esponja nueva y finalmente por fragmentación en donde pues las esponjas ramificadas sobre todo durante las tormentas se rompen se desprenden son llevadas de un lado para otro pero finalmente pueden fijarse y volverse a desarrollar ahora lo anterior fue que son y que hacen las esponjas entonces para qué nos sirven para qué sirven entonces tenemos dos aspectos a considerar una parte es la importancia ecológica a los servicios que prestan en los ecosistemas y la otra ya es la importancia económica que puedan tener para nosotros los humanos entonces en términos de importancia ecológica me voy a centrar en el papel de las esponjas en los arrecifes de coral que son pues los que más he estudiado y en los arrecifes de coral las esponjas son terceras en abundancia y están aumentando en este momento por el declive de los corales y vemos en la foto de arriba a la izquierda como un coral parcialmente muerto está lleno de esponjas ellas son más bastantes especies de ellas son activas competidoras por espacio con corales y otros organismos como vemos en la foto de abajo a la derecha en donde hay una esponja incrustante que está recubriendo este coral vivo y poco a poco lo está ahogando y matando también tienen un papel importante en que con su crecimiento aglutinan cascajo arena y tienden a consolidar el sustrato de tal manera que pueden llegar a las algas coralinas y los corales a colonizar estos lugares y a conformar nuevos arrecifes entonces ayudan a la construcción de arrecifes consolidando el sustrato pero les había mostrado a las esponjas excavadoras que por lo contrario ayudan a la destrucción de arrecife erosionando los esqueletos coralinos y con frecuencia recubriéndolos también y matándolos como se ve en la foto a la derecha y también en sus cavidades dentro de los tubos en las grietas que conforman provee proveen hábitats para numerosas especies de otros organismos que las utilizan como refugio ahora bien desde el punto de vista alimentario y trófico por esa actividad filtradora y fotosintética que les mencioné entonces son un enlace muy importante entre lo que está en la columna de agua y lo que está en el fondo entonces están incorporando comida alimento al fondo para que llegue a otros organismos y en su proceso de digestión de toda esa materia orgánica que filtran están devolviendo nutrientes inorgánicos nitrógeno y fósforo al medio para que se ha aprovechado por los fotosintetizadores algas y otros organismos y no muchos organismos comen esponjas la mayoría de los que comen esponjas son especializados porque las esponjas suelen tener defensas químicas muy potentes por lo que están quietas en el fondo han desarrollado sustancias químicas nocivas que disuaden a los depredadores sin embargo hay unos pocos que son especializados en esponjas como la estrella del mar del caribe los peces isabelita y otros parientes y muy particularmente la tortuga caray cuyo alimento favorito y preferido son las esponjas y no se las comen todas sino que comen preferentemente a las que están menos defendidas químicamente ahora cuál es la importancia económica entonces de la antigüedad se conocen las esponjas de baño arriba a la derecha vemos una esponja de color negro que está bien en el fondo pero su esqueleto está conformado por una red de colágeno de este tipo de colágeno que llamamos esponjina que es una sustancia muy refractaria que casi no se degrada muy resistente y entonces cuando se pescan estas esponjas se ponen a podrir en unos baldes con agua dulce se van exprimiendo exprimiendo hasta que queda como vemos aquí en el centro el esqueleto limpio que es el que se usa pues como como esponja de baño y en la antigüedad se usó como esponja de baño hasta que pues lo ha reemplazado el caucho espuma moderno sin embargo todavía se usa mucho y hay pesquerías importantes en el mediterráneo y en el norte del caribe y en la florida de estas esponjas y también se cultivan porque se usan pues en boutiques para limpiarse la cara para los cosméticos también se usan para lavar carros y para otros procesos industriales porque tienen una mejor absorción de agua y una mejor una mayor durabilidad que el caucho espuma corriente en la antigüedad las esponjas comerciales se usan desde hace pues desde el tiempo de los romanos y antes para colchonar los cascos para colchonar los las armaduras que deberían tallar mucho por su peso y para vestidos sin protección contra el frío y aquí vemos una foto de una tienda en grecia y con la típica escafandra de buceo tradicional porque estas esponjas normalmente vive más allá de unos 20 30 40 metros de profundidad en donde pues no es fácil la pesca y vemos la abundancia y la variedad de formas pero la mayoría redondas que se comercializan aún hoy en día aunque en la florida todavía se usa se está más bien promoviendo como un algo turístico y los turistas van a mirar cómo era la antigua pesca y los llevan en los botes y hacen toda la pantomima ahora y algo muy importante ya para terminar es que las esponjas pues como les mencionaba como están fijas en el fondo han desarrollado muchas sustancias químicas para defenderse y estas han desde los 1950 como la presentó en la semana pasada uno de nuestros colegas químicos el profesor leonardo castellanos una gran cantidad de sustancias químicas con potencial farmacológico e industrial como antibióticos antivirales antitumorales inmunomoduladores y anti incrustantes para como aditivos para pinturas para evitar la incrustación en los barcos mucho de esto está todavía en investigación y pues algunos de esos productos ya han alcanzado o sus derivados han alcanzado el estatus de droga comercial pero muy pocos en realidad el grupo de investigación de productos naturales marinos de la universidad nacional en en bogotá y con ellos hemos trabajado ampliamente en buscar sustancias novedosas en esponjas con distintas actividades aquí vemos algunos de los ejemplos de las esponjas del caribe que hemos trabajado y de las sustancias con potencial farmacológico que se han desarrollado sin embargo aclaro que hasta ahora no hemos encontrado ninguna que pueda tener un potencial que y que pueda ser digamos tomado como una droga potencial y que sea se le puede hacer la inversión millonar multimillonaria que requiere para su desarrollo farmacológico aquí vemos algún otro el de este de arriba a la derecha es la primera sustancia que encontramos en una esponja que es capaz de matar corales y que precisamente la produce una de las esponjas excavadoras de las que hablábamos y finalmente para mostrarles pues lo más difícil de las esponjas es su identificación su taxonomía es complicada porque las características son muy ambiguas y no fáciles de desarrollar entonces hemos desarrollado una guía fotográfica interactiva en línea para identificar las esponjas del caribe con un par de colegas norteamericanos y esta guía pues consiste en una módulo de búsqueda por forma color y consistencia que lleva a una un compendio de imágenes que cumplen con esas características y que le permiten a uno escoger la especie que uno cree que es para entonces llegar a esa especie de ver su variabilidad ver sus características y entonces en la última edición hemos añadido no a todas porque estamos avanzando en eso descripciones detalladas e imágenes microscópicas para ayudar a los a los más expertos en la identificación y que se convierte en una monografía y entonces tiene una pestaña con la descripción y una pestaña con la ilustración de las espículas y el esqueleto como mostramos aquí una imagen compuesta de los distintos tipos de espículas que sirven para distinguir unas especies de otras y también como en la conformación tridimensional del esqueleto que también ayuda a la identificación y entonces unas descripciones y unas notas taxonómicas ya más detalladas y la gran ventaja de la guía de esponjas en línea pues es es su posibilidad de tener muchas fotos más allá de una homografía impresa que sólo permite tener una o dos fotos por especies por especie además pues el costo de la distribución el costo de la impresión entonces gracias a esto la guía puede mostrar la gran variabilidad morfológica que pueden tener las especies por ejemplo en la fila de arriba son todas de la misma especie desde que es juvenil y noten pues la gran variabilidad lo mismo en la fila del medio y las dos de abajo a la izquierda son todas de la misma especie no después que es una forma de copa pero que pues se ven diferentes y uno podría creer que son especies diferentes igual las dos de abajo a la derecha la guía contra y contiene unos 231 especies morfotipo y por ahora van más de 2.000 fotos para ilustrarlas y en las estadísticas algo más de 10 años desde que empezó a funcionar hemos tenido unos casi 200.000 usuarios en unas más de 250.000 sesiones aunque no el retorno no es muy grande de prácticamente todos los países del mundo muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado y hayan aprendido y quedo atento a las preguntas que habrán al final adelante por favor por eso será muy interesante su charla por cierto mencionar que se han recibido varios comentarios mostrando el interés por la del estudio de las esponas y que ha sido una charla muy interesante y motivante con esto damos paso a la presentación de la profesora luisa dueñas la tercera o si día de hoy hoy en ciencia de biología y también trabaja en ciencia de biología la universidad de los andes en colombia es un postdoctorado en la narco colombia compañía financiada por el programa de postdoctoral de conciencia es miembro del comité del par científico del parque nacional natural escolar de profundidad esa es editora de sociedad invitada deep sea environment and quality frontiers y marine science y su interés en la investigación incluyen preguntas evolutivas que intentan acercar a qué determina la diversidad de los organismos en aguas profundas como la diversidad y las poblaciones son mantenidos a lo largo del tiempo la profesora luisa es profesora de tiempo completo de la universidad nacional de colombia biología en bogotá del departamento de biología perdón en la ciudad de bogotá la charla de la profesora luisa se llama o se menciona explorando la conexión entre comunidades de octorales desde aguas superficiales a profundidad sin más preámbulo la palabra la profesora luisa bueno néstor muchas gracias muchas gracias por la invitación y el día de hoy yo les voy a hablar sobre explorando esa conexión entre comunidades de octorales desde las aguas superficiales hasta aguas profundas pasando por lo que son los ambientes mesofóticos entonces primero quiero comentarles que son los octorales para aquellos que no están familiarizados con este tipo de organismos los octocorales son estos organismos que ustedes ven acá son corales blandos y son supremamente abundantes diversos y se encuentran distribuidos de polo a polo en todas partes y también se encuentran distribuidos en todas las profundidades así como los corales duros entonces tenemos este ejemplo de corales someros donde pueden hacer unos jardines bastante abundantes que se consideran como bosques animales pasando a los ambientes mesofóticos como los que ustedes ven acá y llegando a los ambientes profundos que son estos que les muestro aquí pero entonces cuáles son esos ecosistemas mesofóticos porque todo el mundo más o menos está relacionado o tiene presente que son estos ambientes someros y cuáles son los ambientes profundos pero las zonas mesofóticos son aquellas que están entre los 30 y los 150 metros de profundidades como una definición muy general y se caracterizan por una fuerte reducción en la penetración de la luz solar entonces acá vamos a tener un gradiente de luz que se va a ir atuena atenuando hasta que en el agua profunda ya no tenemos nada de luz no quiere decir que los 30 metros y los 150 metros tengan algo especial porque estas profundidades van a variar o van a cambiar dependiendo si de la transparencia del agua si estamos por ejemplo en una zona oceánica donde la transparencia es es bastante grande mientras que estamos en una zona costera donde tenemos una turbidez en el agua entonces acá la zona del crepúsculo va a estar un poco más arriba y dentro de las aguas mesofóticas o la zona mesofótica vamos a tener por encima de los 60 metros una zona mesofótica superior y por debajo la inferior pero no sólo vamos a encontrar octocorales en estos ecosistemas mesofóticos nosotros también tenemos corales negros como estos que los muestro en esta imagen de acá tenemos corales duros un representante sundaria tenemos esponjas como la que encuentran acá y una gran abundancia de peces como esta que se encuentra aquí bien nosotros sabemos que los arrecifes someros han sido fuertemente afectados por diferentes tipos de disturbios principalmente también por las anomalías térmicas la imagen que yo les traigo acá en este momento muestra está la parte superior perdón inferior es del año 2005 y muestra la anomalía térmica que se dio en el caribe y ahora del 2010 en la región superior también tenemos esa misma anomalía térmica incluso un poco más fuerte en el caribe los colores rojos o los colores cálidos implican pues una una anomalía térmica mayor entonces se cree que los arrecifes mesofóticos por estar más profundos y tener condiciones más estables podrían funcionar como un refugio a los disturbios que se puedan ocasionar en los arrecifes someros eso que quiere decir que si nosotros tenemos poblaciones o la misma especie viviendo en zona somera y en zona un poco más profunda si algo pasa con esa población somera los organismos de las regiones más profundas pueden recuperar esas poblaciones y a eso comúnmente se le llama como la hipótesis del refugio profundo bien la hipótesis como tal establece que los arrecifes a mayor profundidad son menos afectados por eventos de estrés térmico y podrían actuar como refugios y como cualquier hipótesis nosotros vamos a tener ciertos supuestos que la acompañan si los supuestos se mantienen por lo tanto la hipótesis es verdadera cierto entonces aquí los supuestos que nosotros tenemos es primero que estos arrecifes mesofóticos están protegidos de todo disturbio y segundo que pueden proveer larvas para las zonas someras después de un disturbio pero el primero no se mantiene porque en las zonas mesofóticas también estos sistemas sufren de sedimentación sobrepesca blanqueamiento como la imagen que les muestro en esta ocasión que está acá incluso se ha reportado blanqueamiento hasta los 120 metros de profundidad entonces realmente no están protegidas tenemos también brotes de enfermedades y una gran cantidad de desechos así como en zonas someras ahora para la segunda parte del segundo supuesto es que pueden proveer larvas bueno acá también tenemos como otros supuestos asociados que el primero es que hay una superposición completa de la estructura de la comunidad en aguas someras y profundas eso que quiere decir que tenemos las mismas especies viviendo en zonas someras y en zonas más profundas y que se da un intercambio larval desde las zonas profundas a las zonas someras entonces las zonas profundas pueden proveer larvas para reemplazar esas poblaciones que se hayan perdido en las zonas someras entonces miremos un poquito esto el estudio que les voy a mostrar es una colaboración que se hizo con la universidad de los andes y coralina y nosotros intentamos aproximarnos a esta hipótesis del refugio profundo a través de los octocorales y nuestros objetivos primero eran identificar la estructura de la comunidad de octocorales mesofóticos del caribe colombiano porque porque no existía una línea base a pesar de que recientemente se han hecho estudios en zonas mesofóticas en el país todavía estamos un poquito en pañales en ese sentido sí y también acercarse a la hipótesis de refugio profundo empleando los octocorales a través de una perspectiva evolutiva entonces qué fue lo que nosotros hicimos primero se realizó una exploración de ecosistemas mesofóticos y trabajamos en tres áreas la primera área sería un área oceánica que es acá en san andrés sí y también trabajamos en una parte costera que es en barú y en el parque nacional natural corales de profundidad allí se realizó buceo técnico con rebreeders hasta una profundidad máxima de 120 metros generalmente era hasta 100 metros pero se logró alcanzar los 120 metros y que encontramos encontramos un reemplazo de la comunidad aproximadamente a unos 30 metros sí entonces lo que está en la parte somera no necesariamente representa lo que ya es la parte mesofótica que empieza de los 30 metros para abajo la mayoría de especies y géneros mesofóticos son azos antelados y diferentes de los someros esto no es algo nuevo ya estaba reportado anteriormente y eso quiere decir que la mayor proporción de octocorales que encontramos en zonas someras tienen esa asociación esa asociación con azos antelas mientras que los mesofóticos ya no son azos antelados y encontramos un reemplazo de comunidades también a una profundidad aproximada de 60 metros y esto nos diferencia un poco lo que es las comunidades de octocorales de la zona mesofótica superior e inferior entonces les voy a mostrar algunas imágenes de lo que nosotros encontramos estas son imágenes del mesofótico superior eso quiere decir por encima de los 60 metros de profundidad y encontramos este tipo de octocorales como muricea laxa como antilogorgia este es otro tipo de antilogorgia y acá tenemos eunicia y algunos octocorales de los géneros elicela ahora para el mesofótico inferior nosotros encontramos octocorales de la familia elicélide todas las de esta región superior son nicela y de la región inferior son elicela y también algunos representantes de la familia plexauride que son estos que ustedes ven acá y los resultados de esta exploración de esta primera línea base fueron publicados en esta primera publicación de alonso del 2015 que es con respecto a los corales que se encuentran en el parque nacional natural corales de profundidad también tenemos esta publicación que es del año pasado en frontiers que muestra los resultados que nosotros obtuvimos con respecto a san andrés entonces ahí ya están los resultados como de la parte costera y de la parte oceánica y finalmente tenemos este esta publicación en el libro de mesopótico coral ecosystems de springer que los invito a leerla que habla en general de octocorales de las zonas mesofóticas bien entonces qué hicimos después nosotros queremos ver también la distribución vertical de esos octocorales y lo que ustedes ven acá son la mayoría de especies de octocorales del caribe colombiano y lo que ustedes ven acá es en el eje x es la profundidad y lo que nosotros mostramos ahí simplemente la distribución vertical de estos octocorales lo que ven en esta zona azul clara es la parte somera en esta zona un poco azul más oscura es el mesopótico superior y esta región gris sería el mesopótico inferior acá ya pasamos en la zona blanca a lo que serían corales de aguas profundas por debajo de los 200 metros 150 180 metros de profundidad y les voy a mostrar algunos patrones que surgen acá primero nosotros encontramos que existen octocorales como estos que ustedes ven acá que sólo se encuentran en regiones someras en la zona somera algunos se encuentran exclusivamente en las zonas mesofóticas y tenemos unos de amplia distribución que son los que ustedes ven acá en la zona superior de los cuales voy a hablar adelante entonces qué podemos decir la zona somera y el mesofótico superior e inferior tienen una estructura comunitaria diferente es cierto hay algunas especies compartidas pero realmente son pocas las especies que se comparten entre las zonas someras y las zonas mesofóticas entonces eso qué quiere decir que no tenemos una superposición completa la estructura de la comunidad sí entonces primero no no se mantiene este supuesto ahora para mirar lo del intercambio larval de zonas profundas a someras les voy a mostrar el caso de antilogorgia bipinata que se encuentra distribuida desde la zona somera desde unos ocho metros de profundidad hasta unos 45 metros de profundidad abarcándonos más o menos este rango entre somero y mesofótico y para esto les voy a mostrar unos resultados de iván calixto que lo obtuvo durante su tesis doctoral lo que ustedes ven acá es antilogorgia bipinata es este optocoral tiene una distribución en el caribe ustedes lo pueden ver en este mapa tenemos acá poblaciones en bahamas y la florida en el arrecife mesoamericano entre méxico y belice también tenemos acá la zona oceánica de san andrés y providencia tenemos acá poblaciones en panamá y en el caribe colombiano y este octocoral es un octocoral incubador eso qué quiere decir que mantiene sus larvas encima del octocoral y cuando las larvitas ya están desarrolladas se separan de su madre y se asientan de manera cercana y lo que hizo iván era él quería ver la conectividad genética entre las poblaciones someras y profundas si hay conectividad entre ellas y para esto usó marcadores tipo snips y estos son los resultados que él obtuvo primero tenemos acá un análisis de componentes principales y acá tenemos un análisis discriminante en donde podemos ver que las poblaciones profundas que es esta y esta también están completamente estructuradas y son diferentes de las poblaciones someras que sería en este caso esta y esta acá en la parte de abajo nosotros tenemos un gráfico tipo structure en donde cada una de las barras representa un individuo y acá en el eje y tenemos la probabilidad de asignación de estos individuos a una población entonces leyendo esta gráfica podemos ver que en este caso este individuo tiene casi una probabilidad que se colectó en la zona profunda tiene casi una probabilidad del 100% de pertenecer o de ser asignado a la población profunda en este caso tenemos estos dos individuos que su probabilidad de asignación es en aguas someras y lo mismo pasa cuando vemos la población de aguas someras tenemos algunos individuos que parece que su probabilidad de asignación sea en aguas someras pero lo que nosotros vemos en general acá es que las las poblaciones están completamente estructuradas claro está hay algo de migración pero esta no sería suficiente para poder mantener las poblaciones dado el caso un disturbio la zona profunda realmente no está proveyendo larvas a la zona somera entonces en este caso tampoco el intercambio larval se daría pues sería sólo en este caso de este octocoral la idea es poder investigar estos patrones con diferentes octocorales por lo tanto ninguno de los dos supuestos se da entonces podríamos decir que prácticamente bajo nuestro estudio nosotros no podríamos pues dar soporte a esta hipótesis del refugio profundo ahora miremos la aproximación evolutiva y nuestra pregunta acá eran si los octocorales de las zonas mesofóticas son una extensión de la comunidad somera o de la comunidad profunda eso que quiere decir son los octocorales mesofóticos más cercanamente relacionados con octocorales de aguas someras u octocorales de aguas profundas y para esto hicimos una filogenia molecular datada consecuencias del gran caribe del golfo de méxico y algunas del pacífico oriental tropical y estos son los patrones que nosotros obtuvimos lo que les muestro acá es la filogenia datada en donde nosotros podemos ver en colores azules los las especies que se encuentran en aguas someras en colores rojos aquellos que son mesofóticos y en colores negros aquellos que son de aguas profundas entonces lo primero que nosotros vemos acá es que la mayor proporción de las especies están todas agrupadas en esta región inferior y agrupadas en en un clado a tenemos otros clados de que se comparten especies profundas y mesofóticas se también la mayor proporción de especies profundas mesofóticas y algunas pocas que son de aguas someras y también tenemos acá y lo que nosotros observamos y son algunos resultados que no les estoy mostrando en este momento con análisis que hicimos en otro tipo de estudios es que parece ser que el origen de los octocorales es en aguas profundas y de aguas profundas empezaron a colonizar hacia arriba aguas someras y lo que vemos acá en este árbol es que probablemente hubo tres incursiones diferentes durante la historia evolutiva de los octocorales incursiones de aguas profundas a aguas someras que lo vemos en el clado a acá en el clado c con estos ejemplares y acá en el clado de con estos ejemplares pero este árbol nos da a entender que realmente existe una mayor conexión entre los octocorales mesofóticos y los octocorales de aguas profundas y no de los mesofóticos con octocorales de aguas someras ahora esta es la filogenia calibrada y esto muestra prácticamente el mismo patrón simplemente quiero mostrarles acá que los octocorales de zonas mesofóticas tienen un origen y una diversificación mucho más antigua más antigua de los 25 millones de años con que sus contrapartes someros porque nosotros vemos acá que los octocorales someros su diversificación fue después de estos 25 millones de años entonces esto nos quiere decir que definitivamente los octocorales mesofóticos están más relacionados con octocorales profundos que con octocorales someros sí que es prácticamente lo que tenemos acá y por esta razón ellos no podrían funcionar como un refugio y una fuente de larvas para poblaciones someras entonces definitivamente con eso podríamos decir que no soportamos la hipótesis del refugio profundo ahora hablemos un poquito de estas especies generalistas que los yo les muestro en esta región superior que éstas realmente serían esa verdadera clave para poder entender cuál es la conexión entre octocorales someros mesofóticos y profundos entonces bien que sabemos de octocorales profundos en colombia bueno desde hace 20 años acá yo digo que más o menos unos 15 años pero podríamos decir que desde hace unos 20 años el conocimiento de los ambientes profundos en colombia se ha incrementado y se ha incrementado la verdad un montón y probablemente el mayor esfuerzo que se ha realizado para explorar estos ambientes profundos es la alianza entre INVEMAR y la ANH ellos realizaron invertarios de especies y caracterización de ecosistemas de este tipo de ecosistemas profundos pero principalmente se concentraron en profundidades desde la superficie hasta los mil metros de profundidad hemos conocido más información por debajo de los mil metros de profundidad las las investigaciones siguen su curso pero realmente la información que tenemos en aguas lo que se podría considerar ultra profundas no compara lo que conocemos por encima de este rango de mil metros de profundidad todavía necesitamos explorar aún más y aquí es donde la industria juega un papel fundamental ya que la exploración de aguas profundas es bastante costosa entonces les voy a mostrar este estudio que realicé durante mi postdoctorado en nadarco colombia company junto a jorge león y vladimir puentes aquí lo que nosotros hicimos fue realizar una exploración con cámara de arrastre la cámara de arrastre es esta que ustedes ven acá es una cámara que está enmarcada como en una estructura rígida y como su nombre lo dice la embarcación es la que arrastra la cámara esta cámara se programa para tomar imágenes cada cierto tiempo en este caso teníamos la cámara programada para que tomara imágenes cada 20 segundos y realizamos unas 23 líneas o 23 transectos cubriendo una profundidad entre los 300 y los 2600 metros en total tuvimos alrededor de 5000 imágenes estas imágenes fueron agrupadas en categorías taxonómicas grandes como film pues a diferencia de la excepción de los peces perdón y los organismos fueron identificados por expertos tanto nacionales como internacionales en total éramos un grupo de 29 personas como resultado toda esta exploración de aguas profundas se publicó este libro a finales del año pasado que ojalá tengan la oportunidad de verlo y esta fue en colaboración con todos estos investigadores que aportaron sus identificaciones bien y estos fueron los octocorales que tuvimos a grandes profundidades tenemos primero estos de la familia virgularide ya existían reportes en el caribe colombiano de esta familia tenemos también un belula este sí es el primer reporte para el caribe colombiano y está distribuida entre los 1600 y 1800 metros de profundidad tenemos tres morfos diferentes que probablemente puedan ser tres especies diferentes eso estamos por verificar también tenemos en este caso tricogorgia lira que ya se encontraba reportada y batipates no es un octocoral es un coral negro pero también me pareció interesante mostrarles aquí que es un primer reporte para el caribe colombiano y todo esto también se publicó el año pasado y si nosotros pensamos en que a mayor profundidad los sistemas están más pristinos realmente no es cierto y con esto yo quiero mostrarles que ni siquiera los los ambientes profundos se encuentran a salvo y en este caso lo que yo les muestro son esa cantidad de desechos que encontramos en las imágenes que exploramos de estas líneas o estos transectos con cámara de arrastre tenemos un 65 por ciento de plásticos en donde podemos ver acá tenedores plásticos a 2500 metros de profundidad tenemos latas 2300 metros de profundidad botellas plásticas 1500 ahí se puede ver incluso la marca del producto tenemos también vidrio tenemos pañales en este caso tenemos tapetes e incluso bolsas plásticas aquí enredadas a esponjas de aguas profundas entonces realmente los ecosistemas en aguas profundas tampoco están a salvo y necesitamos dirigir esfuerzos adicionales para realizar líneas bases en ecosistemas profundos necesitamos que se explore más antes de explotar estos recursos entonces con esto quiero llegar a las conclusiones y las conclusiones de esta charla son primero que las zonas someras y mesofóticas poseen estructuras comunitarias poseen especies diferentes y hay muy baja conectividad larval por lo tanto las zonas mesofóticas no pueden funcionar como un refugio y los octocorales de estas zonas mesofóticas son más cercanamente relacionados a octocorales de aguas profundas que octocorales de aguas someras por lo tanto tampoco pueden funcionar como un refugio las zonas profundas y realmente necesitamos esfuerzos adicionales que sean dirigidos a ecosistemas profundos para la adquisición de esa línea base y yo quiero finalmente agradecer a todas las instituciones que formaron parte de estos estudios a todos los buzos y las financiaciones que obtuvimos y con esto me despido muchas gracias profesora luisa muchas gracias por esta charla tan interesante y sobre todo un grupo que realmente es muy poco conocido en el caribe colombiano además de eso alertarnos de los problemas de la contaminación por plásticos en las zonas profundas muchas gracias por estar luisa que pasamos a la siguiente charla es el reto guerra en ciencias del mar o sea de la maestría en el calibre de la sede calidad de la universidad nacional y es candidato al doctorado interinstitucional en ciencias del mar es consultor en temas de carbono azul y adaptación al cambio climático para dirección del cambio climático y gestión de riesgo del ministerio del ambiente y desarrollo sostenible y es experto en áreas marinas protegidas e investigador del grupo de investigaciones moderación de ecosistemas costeros con esta presentación le doy paso a luís que nos va a presentar una charla que se denomina arrecifes de coral incrementa el potencial de carbono azul en pastos marinos profesor luís proceda gracias gracias muy buenas tardes quiero dar las gracias por invitarme a este conversatorio y procederé a presentarles a continuación una charla sobre pastos marinos unas plantas muy importante muy importantes para nuestro caribe colombiano su capacidad de almacenamiento de carbono esto es marcado en el gran tema del cambio climático el cambio global y como una barrera una barrera recifal puede tener cierta influencia en la capacidad que tienen estos pastos para almacenar carbono estos resultados hacen parte de lo que se adelantó durante mi tesis de doctorado en ciencias del mar y conté con el patrocinio de varias instituciones que están aquí relacionadas en esta diapositiva esperamos que pronto estos resultados los puedan consultar también en un artículo que está siendo ahora mismo evaluado en frontiers in marine science bueno para iniciar es clave explicarles que es carbono azul voy a tratar de utilizar un lenguaje claro para facilitar que todos los teleaudientes puedan comprender con mayor facilidad cuando hablamos de carbono azul nos referimos particularmente a un compuesto se llama a un elemento químico que se llama el carbono y dentro del ciclo del carbono este carbono fluye por diferentes compartimientos por así llamarlos del planeta pasa por la atmósfera pasa por por los océanos la hidrósfera e inclusive pasa por la biosfera por por la por los organismos vivientes el carbono azul se refiere es a este tipo de carbono que finalmente es atrapado es almacenado en los organismos vegetales de los ecosistemas marinos y costeros hay un consenso en cuanto a qué plantas constituyen una reserva de carbono azul y se menciona en la literatura que éste se puede encontrar solamente en tres tipos de ecosistemas aunque esto todavía continúa en debate y es los ecosistemas de manglar donde encontramos los bosques conformados con diferentes mangles que voy a señalarles aquí en la presentación que son los que están más asociados al litoral digamos que comparten ciertas características con los organismos marinos y con los terrestres luego en la franja intermedia o en el intermarial donde cambian las mareas podemos encontrar marismas y finalmente sumergidos vamos a encontrar los pastos marinos en estos organismos en sus biomasas me refiero digamos a su cuerpo el peso seco de los mismos vamos a encontrar este carbono pero también lo vamos a encontrar atrapado en los sedimentos o en los suelos en colombia nosotros contamos con estos ecosistemas salvo por los marismas y en el caso particular del caribe contamos tanto con manglares como con pastos marinos cosa distinta que pasa en el pacífico colombiano donde solamente encontramos manglares en qué radica la importancia del carbono azul bueno como verán en esta imagen a la derecha estos ecosistemas están repartidos prácticamente en todo el trópico y también algunas zonas subtropicales y estos a pesar de que tienen una extensión relativamente corta en comparación con ecosistemas terrestres tienen la capacidad de almacenar este carbono en grandísimas cantidades y por mucho tiempo inclusive por siglos o más esto los convierte en unos organismos muy eficientes para atrapar el co2 y mantenerlo el carbono y en particular el carbono orgánico y tenerlo allí reservado por muchísimo tiempo si relacionamos esto por ejemplo con el cambio climático y sabemos que el cambio climático está relacionado con las concentraciones de co2 en la atmósfera esos organismos tendrían un gran por un gran potencial para atenuar o mitigar los gases de efecto invernadero y de alguna manera contribuir con las mesas con las metas tanto nacionales como internacionales de intentar siquiera frenar un poco los efectos adversos del cambio climático aquí con esta gráfica les muestro un poco más sobre la importancia de estos ecosistemas en cuanto a que son reservorios de carbono si comparamos los ecosistemas marinos y costeros inclusive los oceánicos estos tienen un gran potencial para almacenar grandes cantidades de carbono en comparación con el bosque tropical nosotros nos preguntamos cómo será el caso de los pastos marinos y su capacidad para reservar carbono en un área de estudio que nos pareció muy interesante y esta es la isla de san andrés dentro de la reserva de biosferas y flower que se encuentra bastante alejada de las influencias continentales tienen unas aguas que en general y llaman oligotróficas es decir que son pobres en nutrientes y pues estos nutrientes son digamos necesarios para que estas plantas se puedan desarrollar en la isla de san andrés vamos a encontrar cuatro especies de pastos marinos pero que son pastos marinos pastos marinos son plantas que tienen la capacidad de generar flores y que hace que se han adaptado en todo el tiempo de vida histórica de ellas para vivir sumergidas en el mar estas plantas y si las comparamos por ejemplo con las terrestres cuentan con hojas cuentan también con un tallo adaptado para estar debajo del suelo que son los rizomas y algunas raíces que si las revisáramos serían muy parecidas en cuanto a forma lo que sería una lombriz son bastante delgadas y aquí este ejemplo es súper claro de la capacidad que tienen estas plantas para generar algunos órganos tipo flor y semillas que son comparadas pues con las plantas terrestres en la imagen de la derecha les muestro un tapete de pastos marinos particularmente de talasia que tiene una forma de cinta esa cinta y en la siguiente imagen vemos como el cuerpo de estas plantas puede ser diseccionado y separado en el rizomas en raíces e inclusive en hojas aquí tenemos hojas por ejemplo de decir in godio y de talasia para poder hacer este tipo de trabajos pues obviamente debemos recurrir a equipos de buceo autónomos para poder adelantar la recolección de material la isla de san andrés está ubicada en el caribe suroccidental si utilizamos como referencia el trabajo hecho en carbono azul de pastos barinos de furcurón y compañía en el 2012 ubicaríamos a san andrés dentro de la bioregión conocida como el atlántico occidental san andrés como les mencionaba hace parte de la reserva se flower pero lo interesante es que tiene una barrera en su costado oriental que tiene unas continuidades y unas discontinuidad unas discontinuidades y entre esta barrera y la isla se forma una laguna recifal en verde como verán están las áreas de pastos marinos que pudieron ser identificadas dentro de la laguna recifal es posible encontrar también pastos en el interior de unas lagunitas que se forman en el parque de manglar que se ubica y que se llamaba el point y ya me voy a referir a él los pastos marinos de san andrés como habían como se había encontrado en la literatura era recomendado evaluarlos en dos periodos de lluvia debido a que en san andrés hay un tiempo muy lluvioso encontramos en el segundo semestre del año y uno en el que llueve muy poco y ocasionalmente le llaman sequía entre febrero y abril que también vale la pena conseguir datos para ver cómo varían estos stocks de carbono o estos contenidos de carbono los sitios de muestreo que fueron seleccionados fueron cuatro es prad by o spv ubicado al norte de la laguna recifal en donde hay aberturas de la barrera de arrecife vamos a encontrar el muelle departamental o m u d que está en una zona más bien protegida o menos expuesta al oleaje dado que aquí encontramos una barrera más o menos continua algo similar sucede en all point regional park y más al sur donde está completamente abierto el caso de la bahía de rocky key como verán en estas imágenes aéreas que fueron trabajadas encontrarán que el oleaje predominante viene usualmente desde el oriente cuando golpea contra la barrera recifal si encuentra este tipo oposición vamos a encontrar una atenuación de estas fuertes olas que van a disminuir su tamaño y consecuentemente van a presentar un menor índice de disturbio en las zonas abiertas como en la parte más norte de la barrera o inclusive aquí en la parte sur no encuentra el oleaje no encuentra esta barrera consecuentemente en estas áreas tanto en el norte como en el sur se espera que el disturbio sea mucho mayor que las zonas que están en la parte cubierta o media de la laguna recifal después de hacer la evaluación comprobamos que la sección intermedia llamada m u d o el muelle departamental presentó en los menores indicadores de disturbio mientras que había un intermedio en el parque regional all point que está al sur de la ya referida y en los extremos norte y sur encontramos los sitios más expuestos o donde hay un mayor disturbio vinculado al oleaje listo entonces nos preguntamos si ya sabemos que hay diferentes grados de disturbio que pudieran estar relacionados con este oleaje y con la función que tiene la barrera recifal para atenuar o no los efectos este oleaje qué variables deberíamos considerar para evaluar la cantidad de carbono que está en estos sitios tenemos que tener en cuenta que el carbono en pastos marinos es similar a lo que sucede con manglares y con marismas se evalúa en dos componentes uno es la biomasa o los organismos como tal y su peso seco y el otro componente que se evalúa son los suelos aquí tenemos unas variables que fueron utilizadas para hacer el análisis en los suelos una de ellas fue los lodos o todas esas partículas o esos granitos que pudieran tener un diámetro menor a 63 micrómetros también evaluamos el porcentaje de materia orgánica que estaba contenida ya en esos en esos suelos también evaluamos la granulometría que intentamos resumirla en un índice de homogeneidad que es el mismo índice de shannon y winner que se utiliza para los estudios de diversidad pero ha sido adaptado porque en todos los sitios se podían evaluar las mismas variables entendamos que esas variables eran los tamaños de grano de estos sedimentos y lo único que variaba realmente eran la proporción de pesos de estudio de este tamaño de granos consecuentemente cuando tenemos una un índice de homogeneidad bastante elevado quiere decir que hay un tamaño de grano que predomina sobre todos los demás cuando éste tiende a ser más bien bajo encontramos una mayor homogeneidad y también evaluamos una característica importante para terminar los estores de carbono en los suelos de los pastos marinos que la densidad aparente del suelo que es cuánto este pesa cuando está seco con respecto a un volumen determinado del mismo no encontramos diferencias significativas en la densidad aparente del suelo pero en las demás variables si encontramos esas diferencias y lo que más nos llamó la atención es que tanto el porcentaje de materia orgánica como el porcentaje de sedimentos tipo lodos o sea los más pequeñitos tendrían a ser más abundantes o mayores en los sitios menos expuestos o cubiertos como el caso del muelle departamental de san andrés o las praderas que están localizadas en ese sitio en cambio los sitios más expuestos los que tienen los azules un poco más oscuros tienden a presentar valores mucho menores algo similar lo pudimos ver en el índice que utilizamos para evaluar la granulometría donde podemos ver que los sitios más expuestos presentaron el menor valor y consecuentemente estos fueron los sitios mayormente dominados por arena por arenas mientras que aquí vamos a tener sitios más bien homogéneos en cuanto a granulometría y donde los lodos tienden a predominar considerando eso hicimos los cálculos para determinar el stock de carbono en estos cuatro sitios entonces como lo podrán observar aquí hay una graduación de color que está acompañada por unas por unos números romanos 1 2 y 3 asumiendo que 1 es el sitio menos expuesto al oleaje y 3 el más expuesto al oleaje y lo que podemos observar es que hay unas diferencias significativas en los contenidos de carbono orgánico de estas praderas y que éste tiende a disminuir conforme a mayor disturbio vinculado al oleaje podemos encontrar en el sitio de estudio algo similar pudimos observar en el caso del porcentaje de materia orgánica como habrán visto antes la densidad aparente que también se utiliza para calcular este no no varios es decir las variaciones están determinadas es por el porcentaje de materia orgánica que está contenida en esos suelos ahora pasamos a evaluar no el suelo sino la biomasa es decir los pasos marinos como tal sabemos que en el área de estudio hay cuatro especies de pasos marinos pero hay una de ellas que domina por encima de las demás de hecho en el stop de biomasa tal asiatestudinum siempre está por encima del 80% cuando evaluamos todas los todas las especies de pasos marinos juntos encontramos que el sitio menos expuesto al oleaje que es mud o el muelle departamental presenta valores más altos presentar una biomasa más alta implica que también va a tener una mayor cantidad de carbono los sitios más expuestos presentaron valores inferiores cuando revisamos esto en tal asiatestudinum el comportamiento es relativamente similar viendo otra vez que el mayor la mayor cantidad de biomasa y consecuentemente la mayor cantidad de carbono orgánico en biomasa en biomasa viva se va a encontrar en los sitios menos expuestos cuando hicimos esta evaluación en el periodo seco porque habíamos encontrado diferencias significativas entre muestrear en lluvias y muestrear y muestrear cuando no hay muchas lluvias normalmente los valores promedios en el periodo seco tienden a ser muy altos o más altos que el de lluvias como ya ha sido documentado en estudios previos como por ejemplo una revisión que hizo brillita avantus en book en el 2014 aquí lo importante es ver cómo se comportó la variable biomasa a lo largo de los cuatro sitios con diferentes grados de exposición al oleaje lo que vemos es que en el periodo seco tienden a equilibrarse un poco más las las mediciones cuando vemos el total de las especies aunque persisten diferencias significativas con respecto a uno de los sitios más expuestos pero cuando revisamos el caso particular de tal hacia testudino vemos que los sitios menos expuestos siempre van a tener un mayor una mayor biomasa y consecuentemente un mayor stock de carbono en biomasa viva listo esto es lo mismo bueno ahora tenemos la biomasa subterránea de tal hacia testudino nos preguntamos si hay variaciones en las biomasas es posible que estas variaciones se la podamos atribuir a alguno de los órganos de la planta recordemos que estas plantas tienen tres órganos principales que son las hojas que son los tallos o rizomas y las raíces cuando excluimos las hojas encontramos que la biomasa entre los sitios no varió fue más o menos constante entonces intuimos que el asunto podía ser más bien por el lado de la biomasa subterránea cuando evaluamos la biomasa subterránea efectivamente encontramos las diferencias significativas y lo que vemos es que los sitios menos expuestos al oleaje presentan biomasas subterráneas es decir mayor cantidad de rizomas y raíces que los sitios más expuestos y eso ocurrió en ambos periodos de muestreo tanto en lluvias a la izquierda como en sequía en a la derecha para precisar qué es lo que estaba sucediendo con estos órganos quisimos hacer unas relaciones o unos cocientes entre la biomasa de hojas la de rizomas y las de raíces lo que podemos ver es en esta tabla a la derecha que los sitios menos expuestos como mud y opr presentan una relación de hojas verdes o sea hojas vivas con respecto a las raíces que es mucho mayor que la observada en el caso de rsb o spb que son los sitios más expuestos es decir los sitios protegidos del oleaje gracias a la barrera de arrecife tienden a invertir mucho más en biomasa subterránea es decir en raíces en raíces y en rizomas que sus contrapartes que están en los sitios más expuestos ahora cuando revisamos toda la biomasa subterránea es decir sumando tanto las raíces como los rizomas y los comparamos con respecto a las hojas ve que esta proporción tiende a ser mucho más alta en los sitios menos expuestos que los más expuestos es decir efectivamente a esos sitios que están protegidos prefieren invertir mucha más biomasa en lo que pueden meter dentro de la tierra dentro del suelo finalmente podemos ver también aquí en la relación entre rizomas y raíces que hay algo extraño y es que los sitios más expuestos invierten mucho más en rizomas que en raíces cuando pasamos a evaluar los efectos de la profundidad sobre estos sobre estas variables encontramos cosas llamativas tenemos tres profundidades profundidad somera la media y la profunda todos los sitios que están numerados con tres son las zonas más someras con dos las zonas intermedias y con uno las más profundas como podemos ver este indicador de él del perfil granulométrico muestra que hay unas diferencias significativas entre las estaciones de profundidad que fueron evaluadas esto observado en los sitios más expuestos mientras que vemos que los sitios menos expuestos o cubiertos tienen una variación relativamente similar algo parecido pudo observarse en el contenido de los dos salvo por algo raro que sucedió en la estación intermedia en roquiquimo en los sitios expuestos cuando vemos las biomasas aquí vemos que el comportamiento es distinto los sitios expuestos que a su vez están en las estaciones más someras es decir donde la columna de agua no superaba los dos metros de profundidad fue donde se observaron las mayores biomasas tanto en el total de las especies de pastos marinos como viéndolo solamente para el caso de tablasia testudino cuando revisamos los sedimentos también encontramos que en los sitios más expuestos los azules más oscuros hay una tendencia y esta es que los sitios más someros presenten una mayor una menor cantidad de carbono orgánico todo eso para concluir con este modelo conceptual y lo que estamos encontrando es que la barrera recifal si tiene un efecto sobre los pastos marinos y tiene que ver con la atenuación de esa energía que viene con el oleaje y que puede causarme un disturbio sobre los pastos y consecuentemente esto tiene una repercusión en el potencial que ellos tienen para acumular carbono bien sea en la biomasa o bien sea en los sedimentos en los sedimentos fue bastante claro cuando no hay barrera vamos a encontrar unos suelos más bien empobrecidos en cuanto a materia orgánica y carbono orgánico pero también vamos a encontrar una respuesta podríamos decir morfológica y funcional en donde los rizomas van a tender a incrementar en biomasa en comparación con los riz con las raíces en el caso de las praderas que están cubiertas o protegidas por unos arrecifes continuos pues vamos a tener una mayor cantidad de carbono orgánico en esos suelos pero también una mayor inversión en raíces y profundizando en los estudios encontramos que esta materia orgánica que estaba en los suelos es bastante rica en nitrógeno comparado con la cantidad de nitrógeno que pueda haber disponible en el agua estas plantas tienen la capacidad de absorber nutrientes tanto por sus hojas como también por los órganos que están enterrados en el suelo si el agua es bastante pobre en estos nutrientes lo más probable es que ellas inviertan mucho más en las raíces que serían estratégicas para capturar el nitrógeno que estuviese disponible en el agua que se deposita entre las partículas del suelo o los sedimentos también vemos que este efecto que tiene el arrecife o la barra de arrecife se puede observar en la biomasa subterránea de los pastos ese efecto no fue observado en la parte del cuerpo de agua donde están las hojas verdes las diferencias fueron observadas fue dentro del suelo que es uno de los componentes del ecosistema que menos se ha estudiado como así lo podrán consultar en la literatura especializada de hecho mucho de el monitoreo que se hace de la integridad o de la salud o de la condición de estos ecosistemas suele despreciar básicamente pienso yo por lo complejo que es recoger información que hay dentro del suelo y puede ser que el suelo sea supremamente estratégico para saber cómo están los pastos y su capacidad para almacenar carbono como ya les había mencionado supremamente relevante para ejercicios como de utilizar este tipo de ecosistemas para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero o inclusive utilizarlas como soluciones basadas en la naturaleza para cumplir con ese mismo objetivo el de atrapar carbono tenerlo allí reservado y de alguna manera contribuir con las metas tanto nacionales como internacionales en cuanto a la mitigación de g y del cambio climático y cómo están nuestros stocks con respecto a los demás pues este es un asunto también bastante llamativo es que cuando revisamos los sedimentos estamos entre los primeros no somos los primeros prestamos entre los primeros y cuando revisamos la biomasa tenemos unas biomasas que son comparables con el promedio mundial apenas siendo superados por el caso de los pastos marinos que se pueden encontrar en el mar mediterráneo es decir tenemos un gran potencial pese a que las extensiones de pastos marinos que tenemos en la reserva de biosfera no son tan grandes como podemos observar en otros sitios del caribe colombiano por ejemplo en la guajira con esto pues finaliza entonces mi intervención y queda entonces atento a cualquier comentario o pregunta gracias luis por la sala interesante creo que es un esquema de presentación diferente sobre la problemática de los manglares de la palera de fanelogramas marina en este momento pasamos a las preguntas que nos han hecho hemos recibido unas cuantas preguntas en la primera pregunta va para el profesor sea es la protección o mitigación en el ambiente hay estudios para la protección o uso de esponjas en la mitigación de la contaminación por hidrocarburos gracias bueno la verdad no que yo conozco las esponjas igual se ven afectadas por estas fuentes de contaminación y no creo que sean capaces digamos de lidiar con con cargas de hidrocarburos porque si están en digamos en estado coloidal pues estilo alquiler pues les van a tapar los 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 canales y si están disueltos pues igual son elementos tóxicos que con aquellas pues hasta donde sabemos no lo pueden lidiar con ellos eso serían ok viene la segunda pregunta esta es para la profesora luisa dice cómo se relaciona que los corales de las profundidades estudiadas estén dentro del rango variable el nivel del mar durante las glaciaciones bueno no sé si entendí muy bien la pregunta pero claro los octocorales pues con los cambios de nivel del mar se pueden dar algunas algunos cambios en las distribuciones de las poblaciones morales esperamos que aquellos de vida corta puedan tolerar mucho más estos cambios a nivel del mar que aquellos de vida larga pero definitivamente necesitamos más fósiles para poder estudiar estos cambios los efectos que tienen los cambios de nivel del mar sobre estos procesos geológicos históricos en los octocorales y debido a que estos organismos con blancos no posibilizan muy bien entonces no es tan fácil el estudio de estos aspectos no sé si hay un listado de especies de peces estuarinos carlos andrés buenas tardes cómo estás mira un listado completo de peces estuarinos colombianos no se ha hecho hasta donde yo estoy estoy enterado sin duda uno de los trabajos más completos es la tesis de maestría de la profesora adriana santos sobre los peces de la siena grande ha efectuado pues a en la década de los al final de la década de los 80 del año pasado en el siglo pasado perdón pero no estamos en mora a hacer una contribución a libera pues hay veras que podamos hacer gracias hay una pregunta para el profesor sea dice existen o hay esponjas estuarinas sí claro por supuesto no tan diversas como las marinas netamente pero si en la medida que uno se adentra dentro de las ciénagas va cambiando digamos si uno va siguiendo las raíces de mangle en un estuario desde la boca hacia hacia el agua dulce entonces va encontrando especies primero las más marinas y luego las más adaptadas a condiciones estuarinas y finalmente cuando llegue al agua dulce va a encontrar especies de agua dulce también es el caso por ejemplo de lo que ocurre en la vía de cispatá en la entrada cerca a la boca pues están especies de mayor influencia marina que también están afuera en los litorales rocosos y coralinos luego un poco más adentro donde ya el efecto marino no es tan fuerte y las aguas son más turbias entonces hay unas esponjas especializadas que les gusta ese intermedio y cuando ya nos metimos entre los canales bien adentro donde ya el agua es completamente dulce encontramos también esponjas de agua dulce pues hasta donde pude ver en mi propia experiencia una o dos especies solamente ya pero de netamente de agua dulce y lo mismo sucede en la siena grande de santa marta en el triángulo estarino cerca de la boca en las estructuras duras uno encuentra especies típicamente estuarinas y cuando se mete adentro de los canales hay especies de agua dulce y listo esto yo tengo una pregunta que posiblemente sea para todos cuál es el significado de estos estudios en la conservación de las especies empezamos por arturo que fue el primero que expuso bueno néstor y colegas en mi opinión pues difícilmente podemos conservar y especial lo que no lo que no conocemos no y bueno por ejemplo imagínate lo lamentable que es que los peces sierra desaparecieron de nuestros mares y no supimos nada eso es el pez los peces sierra son los peces más grandes que ha habido en colombia bien pues en la época moderna no y pues no sabemos nada de ellos con de modo que eso es muy doloroso y si es los recursos pesqueros pues los recursos que nos van a dar de comer en medio de esta crisis pues peor aún si no sabemos nada de ellos y los acabamos esa es mi opinión profesor sea gracias bueno curiosamente con las esponjas en los arrecifes de coral está pasando algo está pasando lo contrario como que ellas se están viendo favorecidas en la medida en que los corales están declinando ese espacio que están abandonando los corales está siendo aprovechado por las esponjas también la sobrepesca las está favoreciendo porque los peces y otros organismos que les gustan las esponjas se comen en las que no están defendidas químicamente en situación normal hay algunas las tienen relegadas puede ser porque apenas las vean se las comen las tienen relegadas a las grietas y debajo de los corales donde ellos no alcanzan y entonces cuando se comienza a sobrepescar los peces esponjívoros y las tortugas entonces inmediatamente estas esponjas comienzan a proliferar y de hecho algunas comienzan a recubrir la parte superior de los corales y empiezan a matarnos entonces ahí hay una una paradoja digamos muy bueno para nosotros los esponjiólogos porque se están pues desarrollando las esponjas y tenemos pues un campo muy interesante de trabajo pero pues es eso en detrimento de los arrecifes entonces yo me lo personal preferiría que no estuviera pasando eso porque igual esas mismas especies de esponja que están ahora invadiendo las partes someras de los arrecifes están en condiciones normales están abajo donde ya los arrecifes no se desarrollan tanto llevaban los 20 30 40 metros ya están allá felices entonces podemos tener el mejor de los dos mundos que es tener unos arrecifes en buen estado con esponjas críticas en las partes someras y esponjas grandes bien desarrolladas en las partes profundas entonces pues tendremos de las dos cosas adelante gracias luisa el personal sí claro yo estoy en parte de acuerdo con arturo lo que quiero decir acá es que en una época nosotros pensábamos que claro no conocemos mucho y cómo vamos a conservar lo que no conocemos cómo se va a mantener esa biodiversidad pero también creo que por ejemplo gracias a estas exploraciones que se han realizado en tiempos anteriores por ejemplo con realmente poca información se creó el parque nacional natural corales de profundidad entonces en cuanto a los octocorales incluso corales duros vemos ahí que realmente hay una iniciativa y las instituciones gubernamentales están poniendo atención y se creó este parque entonces con poca información de lo que poco poco que se conoce se creó ese parque y ese parque es como ese es primero esa primera área que nosotros tenemos por ejemplo destinada a ecosistemas de aguas profundas claro está la línea base hace falta muchísimo y como les decía por debajo de los mil metros hace falta un montón y como les mostré también tenemos grandes problemas en grandes profundidades entonces si es cierto tenemos que incrementar la línea base tenemos que dirigir esos esfuerzos pero también es cierto que si se está haciendo algo y muestra de esto es la creación del parque nacional natural corales de profundidad gracias luisa luís tiene algún comentario a la red pregunta y de hecho la pregunta es muy interesante porque hay muchas razones para conservar estas especies de las que hemos hablado hoy y no solamente para la conservación de ellas también para la conservación del ser humano me explico hay algunos estudios que han demostrado cierto grado de conectividad entre ecosistemas por ejemplo como en los arrecifes donde tenemos los peces principalmente de de tallas maduras en alguna etapa de su ciclo de vida ha pasado por manglares o por pastos marinos no contar con los pastos marinos sería un duro golpe era para para la biodiversidad en los mismos pastos marinos pueden servir de hábitat para muchos otros organismos ahí también podemos encontrar esponjas podemos encontrar también uno que otro coral que está allí erizos los mismos peces moluscos es decir como hábitat también vale la pena conservar esos estos estos pastos marinos para que no perdamos la biodiversidad pero también estamos mostrando que ellos tienen una gran capacidad para colaborarnos con los temas de cambio climático y particularmente con la mitad y con la mitigación de gases de efecto invernadero inclusive hay algunos estudios que proponen que este tipo de vegetación es tanto pastos marinos como manglares pudieran ayudar a atenuar a ciertos efectos o a mitigar ciertos efectos relacionados con riesgo climático es decir que pudiéramos utilizarlo como ciertas barreras para protegernos es decir no solamente en la conservación de esos organismos en la conservación de las personas que viven cerca de ellos y que necesitan algún tipo de protección o garantía que están ofreciendo esos ecosistemas bien sean como funciones del ecosistema o bien sea como servicios del ecosistema o inclusive utilizándolos como infraestructura suave gracias a la vez tengo una pregunta para el vice en términos de toneladas de carbono ha hecho alguna aproximación sobre el stock se almacenan las pasos los pastos en san andrés sí de hecho en la penúltima diapositiva que les mostraba les presentaba que hay un stock ya calculado para los sedimentos y esto calculado para la biomasa viva el stock de los sedimentos es de aproximadamente 170.5 en megagramos o toneladas de carbono orgánico por hectárea y decíamos que esto está cerca del promedio en el caso de los sedimentos y tenemos el caso de la biomasa viva que tenemos alrededor de 2.4 megagramos de carbono por hectárea que estamos justo en el promedio global y que apenas somos superados por los pastos del mediterráneo que gozan con ciertos privilegios como el gran enriquecimiento de nutrientes pues con los que allá se se trata entonces digamos que por ese lado está queda pendiente una tarea y es una tarea para futuro para futuras investigaciones y es determinar cómo estos estos stocks de carbono varían en el tiempo y cuáles son los factores que causa esas variaciones ojalá determinar cuáles son los antrópicos para poder de alguna manera manejarlos y evitar no solamente la degradación sino las emisiones de carbono gracias luis una pregunta para luisa dice qué pasa con otros organismos malinos que viven en ambientes mesotróficos mesofóticos perdón invertebrados y vertebrados en cuanto a la hipótesis de refugio profundo bueno esta hipótesis también ha sido explorada a través de corales duros para corales duros tampoco han encontrado que se sustente la hipótesis y no han encontrado que estas poblaciones de aguas más profundas puedan realizar una reproducción y generar suficientes larvas para poder repoblar zonas someras dado el caso entonces eso es lo que realmente se ha visto hasta el momento con otros organismos creo que también están los primeros pinitos pero sabría responderte con respecto a los corales duros en donde tampoco se soporta porque por servicio gracias de una pregunta para el profesor sea existe alguna teoría de cómo fue el paso de con los flagelados a estructurar un organismo publicelular sí de hecho lo interesante es que los coano flagelados tienen especies que son como coloniales que son multicelulares como el muy conocido llamado bol box que consiste en una bola de de coano citos o ese tipo de células con el con el flagelo dirigido hacia afuera y adentro hay algunas células somáticas digamos de otras funciones entonces es casi que el primer esbozo de organismo multicelular entonces pues hay varias ideas una de ellas es que este organismo que era pelágico sea que estaba flotando en la columna de agua bajo al fondo y comenzó a reptar por el fondo y digamos que encontró esta nueva zona adaptación por primera vez algo que estuviera pegado al fondo retando y hay un organismo intermedio que en realidad ya no es tan intermedio que que son los los mesos como se llama el trip tricóplas y que es ese tipo de organismo entonces pues se pensaría que de ahí se vino a volverse decir que hubo algún tipo de invaginación o de esas células de la piel que eran móviles se voltearon hacia adentro y conformaron las cámaras esa pues sería sería una de las opciones la otra es que pues muchos de estos organismos estaban originalmente ya pegados al fondo y de ahí se desarrolló pues esa esa adaptación pero no hay no hay en realidad claridad adelante hay otra pregunta no es una pregunta es una si es una pregunta pero más de interés personal pues pues o sea es posible inscribirse en un curso teórico de taxonomía esponja en cesimar si pues yo suelo entrenar personas interesadas cuando vienen estudiantes a trabajar conmigo les dictó un curso que se llama invertebrados grupos selectos en este caso en por en esponjas incluye pues las generalidades y prácticas asociadas con con la taxonomía este este semestre lo dicté teórico para estudiantes en bogotá porque no pudieron viajar a santa marta pero no pudimos hacer las prácticas en realidad se requiere de las prácticas pero pues si no hay más remedio pues se puede se puede hacer en línea con la idea de que la persona vaya a santa marta y hagamos las prácticas pero si adelante bueno por el momento no tenemos más preguntas yo quiero expresarle mi agradecimiento a los panelistas por el tiempo que le han brindado a toda la comunidad de marinos en colombia y los invito para el próximo martes para la cuarta jornada y la final el tema relacionado más i las contras en la reserva de la cifra web y su potencial impacto en las colectivas biológicas y patrones de diversidad ética de mensal en el área colombiano estas charlas están listas primera por el profesor ya los vargas la profesora glade y bernal ya los vargas de la sede de bogotá de geosciencias la hiperna de la sede de medellín juley mildred cardona es profesor de la sede de medellín y camilo vargas bernardo garcía es profesor de la sede de bogotá de biología les agradecer inmensamente su asistencia su participación y en nombre del sesimar de la sede calibre la universidad nacional de colombia les expresamos nuestros más sinceros agradecimientos muchas gracias y les deseo una feliz tarde